Ya está el doctor Francisco Huerta. Doctor, Washington Delgado lo saluda. Bienvenido, buenos días. Encantado, Washington. Gran gusto estar en Forever siempre. Qué bien, qué bien. Muy amable. Muchas gracias, doctor. Bien, ¿usted qué opina? Yo le voy a plantear quizás una pregunta de entrada, un tantito compleja. La Corte Constitucional había objetado que las Fuerzas Armadas estén dentro de las cárceles en general como dictamina el decreto presidencial número 210 que lo firmó el presidente Guillermo Lazo el 29 de septiembre. La Corte, entre el 6 de octubre, 6 y 8 de octubre, dijo que ese decreto era constitucional siempre y cuando las Fuerzas Armadas no estuvieran dentro de los recintos carcelarios sino fuera. Si uno lee el decreto 210 y lo pone en vigencia, el presidente de la República ya preveía que podría suceder lo que se dio en la penitenciaría del Lidoral el día viernes, el día sábado en la madrugada. Sin embargo, ayer el doctor Hernán Salgado fue parte de ese grupo que la gobernación del Guayas aceptó que las Fuerzas Armadas de manera permanente pueden ingresar junto con la policía de manera complementaria para poner orden en los recintos carcelarios. ¿Cómo analiza usted esta posición de la Corte Constitucional de manera especial? Sí, el tema es jurídico y yo no soy abogado. Tengo conocimientos de derecho constitucional pero sé cuánto se puede manipular en estos temas. Al gusto del cliente. Unas veces es posible algo y otras veces no. Mismo sin hacer crítica a la Corte Constitucional y compartiendo el criterio de ellos en el tema aborto, por ejemplo. Pero la Constitución dice otra cosa de lo que se resolvió. Y lo mismo respecto al matrimonio homosexual. Es decir, se abre o se cierra al gusto. En este caso, como pregunta el actual encargado del sistema penitenciario si no entran las Fuerzas Armadas, ¿quién? Entonces, con ese argumento se rompe todo lo jurídico. Y la necesidad es la que establece la Fuerza Armada es estar al servicio del interés nacional. Firmen para defendernos de las agresiones externas. ¿Qué más agresión externa que del narcotráfico organizado? Es decir, depende de cómo se quiera mirar. Lo que no toleraba la República, y yo mismo comencé a hacer críticas, es la inacción. Podría haberse evitado incluso la tragedia última si hubieran decidido esto que decidieron ayer, unos dos días antes. Pero claro, no es sencillo tampoco. Nadie es experto en estos temas. Doctor, en algunas ocasiones hemos conversado sobre la Constitución de Montecristi. Y usted lo acaba de graficar cuando trae a colación también que a la luz dijeron algunos componentes de la Corte Constitucional de otros artículos, y respetaron el artículo la defensa de la vida, la protección, garantía de la vida desde la concepción, y luego el matrimonio, que es entre hombre y mujer. En este caso, al haber exagerado, al haber sido demasiado estrictos en este tema, y que luego, posiblemente leyendo bien la Constitución, nos damos cuenta que el Decreto 210 es constitucional. Es un poquito también llevarnos al tema de que algún día se dijo que esta Corte Constitucional era la mejor, la más idónea, pero ¿no será caso también que los efectos políticos, doctor Francisco Huerta Montalvo, siguen ejerciendo poder para las interpretaciones dentro del Ecuador? Yo entiendo que aquí hay también otros cuidados. No estoy diciendo que eso es lo que ocurre, pero podría darse. ¿Qué pasa cuando alguien toma una posición y resulta que esa no era la que la Corte Interamericana, por ejemplo, resuelve como válida? Las multas son fuertes, las sanciones son... Hay repetición. Y entonces la gente se cubre y se cuida. Y trata de mantenerse al borde, no transgredir la frontera. Yo creo que parte del tema global es terminemos con la Constitución de Montecristi. Y pongámonos en orden en el país, en base de algo que no sea un texto constitucional al servicio de un gobierno, sino al servicio de una república. ¿Cree usted, doctor, que el presidente de la república estaba atado de manos, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas estaban atados de manos, cuando la Corte Constitucional, precisamente como usted bien dice, había dictaminado que no era constitucional el decreto 210 en ese aspecto. Y, claro, hay un riesgo de las Fuerzas Armadas, riesgo que corren también los policías. Porque también luego, ya entrando al mes de noviembre, la Corte Constitucional especificó el tema del respeto a derechos humanos ante los reclamos públicos, es decir, la parte del uso progresivo de la fuerza. Ahora hay ciudadanos que obviamente critican a la policía, a las Fuerzas Armadas, al gobierno por no haber actuado. Pero ahí, en el fondo, nos acaba usted de decir justamente, hay el temor al castigo, a la pena de la repetición, doctor. ¿Esto se lo podrá superar aún con la actual Constitución? Yo pienso que hay que llegar a grandes acuerdos y la reunión de ayer. Es un camino de diálogo que debió haberse dado desde el inicio, ¿no? Pero como que cada cual quería mantener absoluta independencia de sus funciones. Y luego, hemos tenido que ponernos de acuerdo, relativamente todavía, pero la situación del Ecuador es gravísima. El COVID no termina de estar bajo control. Hay pequeños picos que presumen un rebote potencial. Hemos estado violentando las normas para reactivar la economía. Entonces, en cada feriado, vamos sin mascarillas y nos contaminamos. No hay distanciamiento social requerido. Por el estilo, en varios otros temas tenemos dificultades. La legislación es complicada. Estuvo hecha para beneficio de un régimen. Fue en función de los intereses de este régimen. Y fue tejiendo, yo sí creo que eso es cierto, una alianza político-delincuencial. No por gusto se sacó al grupo del FOL, de la base de Manta. Definitivamente, eso facilitó al narcotráfico. Y todas las pistas bananeras o para cualquier otra actividad que también pueden ser usadas para el narcotráfico. Y las carreteras que no conducen a ninguna parte, pero que también pueden servir como pistas. Es decir, hay demasiadas sospechas de que hay una gran alianza político-delincuencial que se ve claramente en Venezuela, pero que por aquí nos llegó no solo como la forma del sucre, sino de varias otras maneras. Es una observación muy pertinente, doctor Francisco Huerta, llegar a esas partes de relaciones internacionales con un proyecto político que se creía que iba a durar 300 años. Luisa María. Huerta, muy buenos días. Ahora, el día de ayer el presidente hablaba entre algunos de los temas que salieron de esta reunión y de este acuerdo ante la situación carcelaria tan complicada de la cooperación internacional. Él mencionaba a países, a organismos internacionales que van a venir a trabajar con Ecuador en procesos de pacificación incluso. Y ante ello ya empiezan a surgir algunas voces también que advierten que presencia, por ejemplo, de expertos estadounidenses dentro del perímetro carcelario puede significar también algún tipo de contrapunto con la soberanía, ¿no? Y esto que siempre fue la limitante para poder trabajar en conjunto con los Estados Unidos. ¿Qué debe enmarcar aquello que ha dicho el presidente? Yo creo que estamos exagerando. Pensemos en la COVID-19. Atenta a nuestra soberanía recibir vacunas regaladas o donadas o alquiladas o prestadas por alguno de los países que lo han hecho en lo absoluto. Y la presencia de técnicos extranjeros en el enfoque anticovid atenta contra nuestra soberanía de ninguna manera. Muchísimos países tienen misiones para distintos temas donde ellos no tienen la experticia que otros países sí tienen. Y por eso recurren a la cooperación internacional. Por eso se llama cooperación internacional. Ahora, claro, que si nos ponemos exquisitos nada va a poder hacerse. Pero yo creo que no se está entendiendo estaba comenzando a desarrollar la idea. La magnitud de la crisis. La sanitaria no ha terminado. Hay que estar alertas. La económica no comienza ni siquiera a tratarse. La ética es un desastre. Entonces tenemos una pan crisis que obligaría a un proyecto nacional para recuperarnos donde los mejores ecuatorianos participen en una gran minga para sacar al Ecuador de esta crisis. Mismo dentro de poco, un año, seis meses ya, vamos a celebrar doscientos años de independencia del Ecuador. Debería conmemorarse liberando al Ecuador del enclaustramiento a que nos tienen sometidos las actividades delincuenciales en todas las calles de Guayaquil. Ya no se puede salir. Es grave la situación. Como pocas ocasiones a lo largo de mi vida y he participado activamente siempre, he visto en una crisis tan honda al Ecuador. Y hay que hacer el esfuerzo de conjunto para salir del bache. Nadie puede tener un predominio ideológico de que las formas de hacer las cosas tienen que ser de esta y de esta otra manera. Sino que hay que lograr los consensos posibles y salir del bache. Lo importante es salir del bache. Hay demasiada gente sufriendo desempleo, situaciones tristísimas, se ha incrementado el índice de suicidios. El post-COVID deja una serie de secuelas complicadas que todavía no hemos atendido. Por atender el COVID hemos descuidado el tratamiento de otras enfermedades. No tenemos cobertura de agua potable alcantarillado en toda la República. Bueno, solo mirando salud vemos cuánto nos falta. Y en esa condición el esfuerzo que hay que hacer es todos juntos. Ojalá se pueda con el liderazgo de Guillermo Lazo tener esta convocatoria que continúe lo que comenzó ayer. Doctor, y otro de los puntos que ha mencionado el presidente, el hecho de ampliar una figura legal que castiga a los jefes de las organizaciones criminales. ¿Cómo evalúa usted también esa posibilidad? Yo creo que está en la ley la posibilidad de castigar a todo el que delinque. ¿Habrá alguna condición especial que el presidente quiere acentuar? No sé, no conozco a qué se refería con este texto. Lo que dice el presidente porque está en el boletín de prensa es que se crea una figura especial ahora que cualquier hecho que se dé en una banda el responsable va a ser el jefe de la banda. Es decir, ahí se lo ha incluido el término autoría por dominio de organización. Es decir, alguien que es jefe de una banda porque dice es decir, los jefes de la banda pagarán también por los delitos que ordenen cometer a sus cómplices, doctor. ¿Esta está dedicada contra quién? Yo hubo el tema que se lo discutió cuando hay el autor escondido, el autor que no es el que ordena directamente pero que está allá arriba en la cúpula pero eso ya se lo discutió también ampliamente acá en este caso sería de manera específica cuando una banda llámese como se llame la banda hay un jefe en uno de los pabellones más o menos va por ahí el tema. Para buscar que no haya escapatorias como estamos viendo, ¿no? Claro, sí, porque además dicen si ya estoy preso ya tengo una sentencia una raya más al tigre no importa bueno, que haya una penalización especial diferente eso es lo que quizás buscaría doctor, pero en esa misma línea el presidente de la república ayer en su alocución en una cadena nacional de radio y televisión él dijo que no se puede gobernar sin encarar la verdad y ahí él expresó entre otras palabras que hacen falta muchos años de descuido y abandono de los más altos esenciales valores democráticos para que se dé lo que hoy estamos viviendo nadie quiere convertir esto en un tema político dijo el presidente pero tampoco podemos cegarnos al hecho de que hoy vivimos precisamente las consecuencias de la politización y corrupción de la seguridad ciudadana que entregó deliberadamente territorios a bandas delictivas para que operaran de manera impune doctor usted fue parte de aquel grupo que el presidente Rafael Correa designó y usted me corrige si estoy equivocado para revisar el tema de Raúl Reyes la incursión de los militares colombianos en territorio ecuatoriano etcétera etcétera y usted lo dijo y lo dijo en ese entonces que había acá que era un narco democracia doctor el riesgo de convertir en una narco democracia sí es eso lo que hoy vivimos se veía claramente ahora estamos viviendo las consecuencias cuando yo advertí el riesgo era sólo una posibilidad que podíamos haber evitado que ocurra pero como no hicimos nada más bien se siguió fomentando no funcionaban los radares etcétera 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 entonces se tomaron parte de la institucionalidad del ecuador una prueba de esa toma son las cárceles allí no hay soberanía nacional para nada allí no tiene presencia el estado pero allí también es vieja la ausencia de la presencia del estado yo no quiero ponerme en plan de derechos humanos de los PPL ni cosas por el estilo pero la condición humana es una sola cualquiera que sea la persona a la que atañe y nosotros le violentamos groseramente los derechos humanos a toda persona que va a la penitenciaría de cualquiera de nuestras ciudades es escandaloso como vive el asignamiento también hemos recibido jalones de orejas de la corte interamericana por esta tendencia a la prisión preventiva por todo ayer un especialista mexicano decía que la rata de relación población versus prisión preventiva la del Ecuador es superior a la de México aquí tenemos más gente en función al número de habitantes con prisión preventiva que la que en México allá también había ese vicio hoy día me pareció interesante escuchar al presidente de la corte de justicia diciendo que hay que modificar ese comportamiento prisión preventiva es último ratio dicen los abogados no puede ser lo primero que se hace pues por el estilo hay un desorden legal el país está en cierne o como decía Nicanor Parra respecto de Chile pero yo lo repito por el Ecuador creemos ser país y apenas somos paisajes claro yo le quería insistir en la parte de lo legal ¿por qué? porque se puede estar considerando como un análisis por el tema de que se puede estar considerando como estrategia el hecho de poner esta ampliación de la figura legal pero al final del día el accionar de la justicia en algunos casos como los que usted menciona el exceso de prisión preventiva las demoras para los temas de las audiencias para poder dar prelibertad o todas estas figuras que podrían haber ayudado también a que algunas de esas vidas se salven si se hubieran cumplido a tiempo no permiten que ese tipo de iniciativas avancen entonces ¿puede realmente considerarse como una herramienta para salir de esta crisis cuestiones legales o hay que enfocar los esfuerzos en otras cosas? yo creo que es global tenemos que tener el diseño de una política penitenciaria no podemos seguir viviendo con los guardias que allí entran desarmados a tratar de poner orden la cárcel la tienen tomada otros y estos guardias que hacen presencia del estado en la práctica se convierten en mandaderos de los que están allí con todo el recurso económico posible para solicitarles todos los favores que deseen entonces hay mucho que cambiar en una serie de aspectos pero aquí también uno de los cambios que ojalá que no se haga yo alguna vez lo decía burlándome pero cuidado me lo tomo en serio esta república hay que consagrarla al día de los inocentes aquí todo el mundo es inocente y entonces ¿qué está pasando con la administración de justicia? gente con toda la sospecha de haber cometido actos delincuenciales de repente nos vemos circulando con libertad ayer el país estaba escandalizado que este señor que se quiso ir en avioneta a Lima también ya estaba en prisión domiciliaria pero después aclararon que no pero aquí pasa de todo en la administración de justicia y no puede ser pues este señor que está preso en Estados Unidos que lo capturaron en Cabo Verde el vínculo de Maduro con los negocios también ha tenido una presencia ecuatoriana ¿y dónde están los sancionados por esas actividades? no todo el mundo hizo las cosas muy legalmente y ya está se acabó exportaban piedras y allá con esa exportación las hacían dólares y saqueaban el tesoro ecuatoriano y el venezolano pero todos son inocentes ha sido un negocio legítimo entonces tenemos que ya que poner de parte desde la formación del recurso en la administración de justicia hasta el propio ejercicio de la administración de justicia por parte de los abogados por parte de los jueces por parte de la fiscalía doctor gracias Huerta quizás para concluir porque ayer estábamos trabajando acá el tema y pedíamos sentido común y gracias a Dios digo yo se dio cuando estuvieron ahí los líderes de algunas funciones públicas y se pusieron de acuerdo en las medidas y en respetar el decreto presidencial doscientos días y además de que va a ser indefinido es decir no limitar como le dijo la corte a treinta días y si es que se justificaba treinta días más ahora ayer se aprobó que sea definitivo doctor antes de plantearle una pregunta para el cierre con dos inquietudes yo le quiero también abundar lo que usted acaba de decir cuando el presidente de la república ayer dijo de manera muy textual ustedes han visto nos dijo a los ecuatorianos que se entregó deliberadamente territorio a bandas delictivas para que operaran de manera impune ustedes han visto el crecimiento del micro narcotráfico en nuestras ciudades pero también el sabotaje a un radar que recientemente había sido puesto a operar en Manaví minaron nuestra justicia nuestras entidades de control y la relación entre poderes del estado en consecuencia nuestras fuerzas del orden sufrieron el mismo deterioro así crearon un entorno tan permisivo para el crimen que ya no nos enfrentamos a la delincuencia común sino a los más grandes carteles de la droga de todo el mundo que han visto como aquí hasta hace algunos meses podían operar sin mayor resistencia repito dijo el presidente no estamos hablando ya de delincuencia común sino de grandes organizaciones con modernas infraestructuras sofisticadas armas complejas etcétera doctor la pregunta ante esta situación de graves problemas necesitamos grandes decisiones hay dos alternativas algunos proponen regresar a la constitución de 1998 que no se le aplicó justamente por el egoísmo político la ceguera de los partidos políticos que no permitieron ni siquiera legislar en función de esa constitución y se creó el caldo del cultivo para que aparezca socialismo el siglo XXI etcétera con una nueva constitución y luego el tema si es que con la actual constitución se puede poner de acuerdo las autoridades que hoy tienen el poder político en el país para administrar el ecuador de manera ojalá sana aún con la constitución vigente que alternativa doctor usted escogería y recomendaría el país yo creo que tenemos que tener un cierto orden y no podemos jugar a la adaptación en relación con los textos constitucionales tenemos que tener una constitución democrática que garantice la vida democrática de la república no una constitución hecha a la medida de las tentaciones totalitarias y de las facilidades para la delincuencia internacional en alianza con la política de esto vengo hablando yo hace tiempo y escribiendo es decir que no es que se le ocurrió ayer al secretario de comunicación al señor Gijón especular sobre el asunto yo tengo certeza de que se ve en Venezuela hay una alianza político delincuencial que maneja los grandes capitales de los asaltos a los fondos públicos y eso también se dio aquí durante la década infame sino que nos gusta lo folclórico lo que hace escándalo a mí me parece por ejemplo que no es pregunta admisible pero se la hace y va a haber otra vez otro tipo de cosas como la de ayer quien puede adivinar si eso va a ser posible o no es deseable que no vuelva a ocurrir pero porque ocurre ya no solo entre pugnas entre dos bandas rivales sino que asesinan a los atenuados a los que no tienen que ver nada con ninguna de las dos bandas porque una vez asesinados los queman si hay voluntad de asustar de crear miedo de sembrar el terror para que la sociedad baje los brazos en eso Guillermo Lazo tiene plena razón y también se lo dije cuando reunió a los medios de comunicación hace unas semanas en la gobernación estamos en una guerra no me gusta usar términos bélicos por este tipo de temas pero estamos en una guerra contra bandas delincuenciales que se han aliado con ciertos grupos políticos y esos grupos políticos están tan degradados que no les importa cuántas vidas se quedan en el camino para satisfacer sus aspiraciones de poder eso es lo que estamos enfrentando entonces los mejores ecuatorianos tenemos que hacer una gran minga amalgamarnos alrededor de un proyecto político de nación que supere las tentaciones de lo ideológico relativamente tales y con gran pragmatismo sentido de la libertad de la justicia de la paz construya una democrática como la que queremos ya en el siglo XXI creo que esto es posible no va a ser rápido es un proceso pero por lo mismo hay que comenzarlo lo más pronto doctor Francisco Huerta Montalvo como siempre muy agradecido por sus expresiones realmente que orientan a la ciudadanía muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros aquí en Radio Washington nos vemos muy amable vamos a la pausa comercial gracias